Yo soy frío como un Eskimo, no me digan no Tengo el gas como Texaco, you already know Esto es como Monopoly, yo, nigga, I'm on go Salimos como los bujos y esto no obvio A ti te tumbamos el wifi y robamos el conect Y mi vida siempre es pública, privado son los jets Y el paquete está bueno y muy fácil de vender Y no fumamos a tu pana, dime qué tú vas a hacer Así que please, yo no pago el fin No vengas donde me Tengo los keys En el SUV vienen de Tennessee Yo lo vendí En el OBT Cuando lo recibí Dije que sí A los 20,000 si están ahí pa'l fin Siempre FL Se mueven las N 407 Si se tira se mueren Y encima el FN Ok From here on nothing goes down unless I'm involved No blackjack, no dope deals, no nothing A nickel bag is sold in the park I want in En la cocina con la cocaína No quiero que mire el cereal a la cortina Yo tengo una puta que es fina pero me lo mama dentro de la cabina Atiendo mi casa, no vendo la esquina Lo mío de Cali no viene de China Siempre ando con la nina y la medicina por toda la avenida Robarte yo me atrevo Solito yo lo muevo Me compro todo nuevo y los problemas los resuelvo Y tú sabes que yo brego, si me debe hablamos luego Empezamos desde cero, ahora soy el mero mero Mucha gente, muchos killes Mucha droga, muchos dealers Dile que ya tengo miles Así en la calle se vive Te cogieron los feos y a nadie te escribe 4-0-7 Y Cone Y Yeah Me paso en la OBT Me buscan Y Y Slough Right Siempre FL Se mueve la heli The pack loud The music loud Whatever you wanna call it Tú no tenés nada un caro